Hacer el curso tres semanas, tienes el curso de iniciador, tienes que trabajar otro año y después en tres semanas tienes el curso de entrenador, que ahí ya puedes ser entrenador profesional. No son tres semanas la formación de un técnico. Y lo otro que... Al final son nueve semanas, pero con años de trabajo de por medio. Para mí lo más relevante de un entrenador es la vivencia futbolística. La experiencia, la cancha, el recorrido. Porque el 80% de lo que sabe un entrenador no está en las salas de clase, ni en la pizarra, ni en el documento que le hicieron leer, sino que tiene que ver con haber sido dirigido por entrenadores, haberse parado frente a un grupo. Lo más difícil de un entrenador hoy día, te lo dice cualquier técnico, es pararse frente al grupo y convencer, convencer. Yo siempre digo que el entrenador que es un gerente general de una empresa tiene muchas cosas. Lo primero es la cancha, que es el 4-4-2, los planes de trabajo, los planes de juego, la parte física, todo lo cancha, físico, técnico, táctico. Bueno, después viene toda la parte que es recurso humano, que es lo que dice mi liderazgo, que es lo que dice el flaco. Cómo tú te paras de enfrentar el equipo y logras que los 25, 25, 28, 30 jugadores tengan un norte común y todos estén a disposición de ese norte común. Si tú no logras instalar un norte común y lo personal es mucho más importante que lo grupal, estás en problema. Después tienes toda la parte comunicacional, que es la relación con la prensa, con hinchas, y después tienes toda la parte institucional, que es la relación con los directorios, con el gerente general, con toda la parte más corporativa. Entonces, un entrenador tiene que ser multifuncional, sí, porque es un gerente general, y por eso es importante hoy día los equipos multidisciplinarios y tú contratas generalmente, tú generalmente contratas un cuerpo técnico, ya lo estás contratando en el entrenador. No, 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 no llega solo. Por eso es tan importante el cuerpo técnico, donde tú tengas un preparador físico, donde le puedes delegar de verdad la parte física, un segundo entrenador que sea el que esté motivando y trabajando mucho con los que no son titulares, porque en general lo más difícil de un jugador de los 25 no son los 11 titulares. Son los 14 que están afuera. Son los que están afuera. Son los 14 que están afuera que tienen que estar motivados, que no se frustren, que sigan trabajando, que sigan, que si les toca entrar. Y dos minutos, como es el caso el otro día de Suárez. Y pongo y me detengo. Luis Suárez. Sí, me detengo un poquito aquí. El otro día en el partido de Uruguay, Luis Suárez entró dos minutos. Dos minutos, vio. Y entró feliz de la vida. Sí. Entró feliz de la vida porque está jugando por su selección y Bielsa lo tiene convencido y lo tiene absolutamente claro que con dos minutos puede cambiar la historia de su selección. Bueno, ese tipo de ejemplos son muy importantes y que los jugadores, un jugador que hoy día no está siendo titular, entienda que para ser titular tiene que entrenarse mejor. Ahora, ¿esa ascendencia la tienen en general los técnicos chilenos? Sí, claro. O sea, ¿sabéis qué me pasa a mí, flaco? Yo fui un privilegiado. Es que tú tuviste a Cantatores y a Manuel Pelegrino. Y a Fernando Carvalho. Y a Nacio Prieto. Pero también, ojo, también tuvo Orlando Lavena. Sí. Ah, ¿verdad? En Palestino. Que era vivo y sabía leer el fútbol. Que administraba de una... Yo no lo sería igual que él. No, tiene otro método. Un método distinto. Tuve entrenadores malos también. Pero yo tuve el privilegio de tener muy buenos... Sí, pero esos entrenadores malos eran porque no sabían llevar el grupo o no entendían un poquito de cómo plantear. Desde mi análisis, yo era titular con Eugenio Jara y lo encontraba un mal... No me gustaba a mí. Ahora Magallanes lo había hecho maravilloso y había hecho los comandos. Los comandos de Jara. Los comandos de Jarita. Pero claro, pero un entrenador que no te decía que no te permitía entrenar cosas batidas con tecnología porque había que sacarse la cresta y estaban todos con tendinitis. Me parece que un error conceptual. O sea, cometía ese tipo de errores. Antiguo. Pero es que otra época también es esa. Me tocó tener... Tuve el Choro Campos, Jaime Campos, que dejó un compañero un día afuera porque tenía el biorritmo bajo. El Choro Campos. Jaime Campos. El biorritmo es una cuestión que se calculaba con la calculadora y le dijo... Tú has entrenado bien todas esas partes. La bilirrubina la tenís baja, así que no hay juguera. No, el biorritmo bajo. Es como el entrenador francés que dejó afuera a un jugador... Porque las cartas se lo dijeron. Pero no, por un signo soy de acá. Eso. Los Géminis afuera. Claro. Bueno, oye, déjame... Sí, vamos con las menciones. Bueno, hablemos de Yalobisacua. Claro que es un colágeno hidrolizado líquido de alta pureza de origen alemán fabricado en España. Con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalobisacua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría. Con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalobisacua. Otro producto de Arama Natural Products. Rodrigo. Yalobisacua, vitamina B1, B2, B5, B6, colágeno hidrolizado. Te ayuda a la regeneración, recuperación y reactivación de tus articulaciones y tu masa muscular. Haz deporte, practica, compite. Toma Yalobisacua, haz tu cuerpo, te lo va a agradecer. Mi Casino. Y en Mi Casino.com vas a encontrar la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y además la más segura. Juega, gana y cobra de inmediato. Fútbol, deporte y toda la entretención son parte de Mi Casino.com. Regístrate si no lo has hecho. Ingresa el código clave antes de hacer tu primer depósito. ¿Por qué? Porque cuando hagas tu primer depósito, Mi Casino.com te va a estar igualando ese primer depósito con un tope de 150.000 pesos, Rodrigo. Mi Casino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura de Latinoamérica. ¿Por qué, Cristian? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar y para cobrar. Y cuando quieres retirarla, ahí está la seguridad de Mi Casino.com. Luego, la plata está en tu cuenta corriente. Nos recomienda para hoy, Cristian, el Brasileirao. Buena. Cuyabá enfrenta a Botafogo, gana Cuyabá. Vasco da Gama enfrenta a Fortaleza, gana Fortaleza. Paranaense enfrenta a Sao Paulo, gana Sao Paulo. Gana. Atlético Mineiro enfrenta a Flamengo, gana Flamengo, el FLA. Y Bragantino enfrenta Atlético Goyaneense. Empate en la primera mitad. Diez luquitas en esos cinco partidos, los transformamos en un millón setecientos noventa y cuatro mil pesos. Bien, ahí está entonces la recomendación en la voz de Rodrigo de MiCasino.com. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... MiCasino.com Bueno, Giojefner dice, si en Argentina eres amigo del Chiquitapia, te certifica en dos segundos de la... No sé, yo entiendo que Carlos T había hecho los cursos en Europa, no lo tengo claro. Muchos van a Europa, Italia, España, en Francia, en Clarfontein, donde muchos entrenadores chilenos se han preparado ahí. Claro, pero ahí es un curso intensivo de tres semanas. Claro, por eso pongo el dato. No es cuatro años, no tienes que pasar una serie de procesos, sino que tres semanas, listo, check. Y así lo hizo David Pizarro, lo hizo en Córdoba. Estudió en Italia. Y entiendo que Alexi, Arturo Vidal y Gary también hicieron el curso online del INAF. Pero Gary hizo trabajo en cancha cuando estuvo acá. Hace una semana o diez días. Está bien, me parece perfecto. Y el otro tema, Cristian, que chuta. Yo sé que había una parte importante, pero... No, no, pero lo tengo acá. El tema de los Juegos Olímpicos sin psicólogo deportivo. A ver. ¿No está confirmado, sí? Es confirmadísimo. Sí, confirmado. Está chequeado. Está confirmado. Lo que pasa es que no se ha hecho público ya. Yo tengo cercanía con dos psicólogos deportivos que trabajan con distintos deportistas y no hay psicólogo deportivo para los deportistas que clasificaron los Juegos Olímpicos. Hasta ahora cuarenta y cuatro deportistas. Los deportistas que llegan a los Juegos Olímpicos, seguramente en Chile tendremos pocas medallas y quizás ninguna. Y ninguna porque la realidad del país... Nosotros siempre decimos que en los Juegos Olímpicos competimos y tenemos medallas, en los Panamericanos tenemos menos y en los Juegos Olímpicos soñar con una es un sueño. Pero bueno, dicho eso, me parece que un deportista se prepara toda la vida quizás para llegar a los Juegos Olímpicos. La máxima cita por Rodrigo. Y en esa preparación hay equipos multidisciplinarios. Preparadores físicos, nutricionistas, entrenador y el psicólogo deportivo. Llega al minuto donde quizás vas a tener más presión para competir. Porque tienes el sueño, tienes los rivales, tienes la... es multifactorial. Y el Comité Olímpico decide no llevar psicólogo deportivo, me parece que... ¿Por un tema de costo? Por un tema de costo, indudablemente. De hecho, uno para cuarenta y cuatro me parece una locura. Además... No, no, pero sí, pero yo... es que eso no es así, porque cada deportista trabaja con un psicólogo deportivo distinto. Entonces habría que ver... yo entiendo que puede ser un poco caro, pero de hecho hay varios deportistas que trabajan con varios psicólogos deportivos... O sea, hay un psicólogo deportivo que trabaja con varios deportistas que van. Que al final se conocen todos también por Rodrigo. Porque claro, porque si yo he trabajado con Juan, de psicólogo deportivo, después viene Pedro, el approach es distinto, las confianzas son distintas. O sea, yo entiendo que puede ser un presupuesto un poquito caro, pero... o sea, yo tiendo a pensar que en el equipo multidisciplinario de un deportista, el psicólogo deportivo es clave, es base. Y lo encuentro lamentable que en estos Juegos Olímpicos Chile no cuente con psicólogos deportivos. Ahora, yo creo que nosotros tenemos un grave problema de dirigentes deportivos. Y digo primero que Chile lo más probable es que no tenga medalla. Y con el psicólogo deportivo tampoco tendríamos medalla. Tampoco tendríamos medalla. Pero es el respaldo a un deportista que se ganó el derecho a estar en los Juegos Olímpicos de apoyarlo con todo. Oye, lo que pasa es que cuando uno, un dirigente mira el Excel por sobre los objetivos, creo que es cierto que la rentabilidad de los proyectos son las variables que toman, que permiten definir si lo hizo bien o lo hizo mal. Pero yo siento que, voy a decir desde la ignorancia, si tú llevas cuatro psicólogos para 44 personas. Claro. Decir algo, ¿ah? Son 44 personas. Están pensando que cada uno va a atender a 10, por decirte algo. No, y pueden compartir. Lo que pasa es que hay muchos deportistas individuales, entonces está bien. Claro. Por ejemplo, la delegación de Remo atiende de inmediato a dos o tres deportistas. Y yo siento que los dirigentes, los dirigentes tienen un problema de concepción de lo que son los objetivos. Porque el dirigente está en esta vereda que es rentabilizar, bajar costos y tratar de ser lo más livenito posible. Y por el lado está el deportista que busca la gloria, que busca la trascendencia, que busca concretar un sueño, que era un juego olímpico. Y esas dos avenidas nunca se juntan porque el deportista reclama y exige cosas que ve cuando va al torneo internacional y dice, oye, esto se lo escucha a Martín Vidaurra, me parece que decía, oye, yo llego a competir, llego con mi papá, llego con mi entrenador y veo al lado que está el sueco y tiene ocho personas. Yo le estoy pidiendo que tengamos ocho, pero si vamos a... Hagamos un escalefón de los más importantes. Entonces, sí, y aparte, este comentario que estoy dando yo está dado porque anda a bajar un dirigente de la delegación. Ahí hay plata. Anda a bajar un dirigente de la delegación porque el dirigente te va a decir, pero ¿cómo? Si yo llevo 16 años en la Federación de Básquetbol y toda mi vida he querido ir a un juego olímpico. Entonces, yo pregunto, entendiendo que los dirigentes también tienen un trabajo logístico, de representación y forman parte de la delegación. Y político. Es una pega política ser dirigente deportivo al final. Porque nosotros andamos cortando los equipos de trabajo cuando se supone que tú ya llegaste al pináculo. Y en el pináculo... Ahí es donde más tenés que tocar. ...donde nosotros tenemos que invertir. Entonces, yo creo que para los dirigentes estos temas no son relevantes. No son relevantes porque, fíjate que hay profesiones en Chile... O sea, no son relevantes, flacos, hasta que se saben. Sí, fíjate que... Porque ahí quedan como chareco mono porque un dirigente que tiene que velar por el alto rendimiento de un deportista no se puede hacer el loco y decir, ¿sabés qué? Le voy a cortar al psicólogo deportivo. No, y fíjate que en Chile, a propósito de esta discusión que hubo sobre las humanidades, que había que cerrar las humanidades, en Chile hay un menosprecio a muchas profesiones, partiendo por el periodismo, partiendo por el diseño y por la fotografía. O sea, ¿cuántas veces has escuchado tú a alguien que le dicen, hazte un loguito en un ratito, oye, tómate una fotito, oye, no, pero redactate una notita. ¿Y cuánto te demora ahí en escribir? ¿Cuánto te demora ahí en armarla, no? Entonces, aquí yo creo que lo llevo al cajón del deporte. Y aquí en el deporte hay un problema porque, oye, pero psicólogo, pero que hablan con él antes, si por ahora nos podemos conectar por Zoom. Es que yo creo que hay una mentalidad asociada como a la precariedad, donde el presupuesto, el escaso presupuesto está asociado más a asegurarle la presencia al dirigente, como decís tú, más que al entrenador, preparador físico, psicólogo. Que se siente más importante que el... Yo también estoy de acuerdo contigo, no pido que seamos como los suegos, donde va entrenador, preparador físico, psicólogo, nutricionista, fisiólogo. No, pero creo que esos tres, al menos, me parece que es el desde, el desde. Más allá, más allá de que tengamos la suficiente objetividad de que nuestros deportistas, lo más probable es que vayan a competir, pero ese ir a competir no vaya apalancado de una medalla. Pero es darle las herramientas mínimas, mínimas. Evidentemente hay muchos psicólogos que funcionan hoy día telemáticamente. Y no solo en el deporte. Y no solo en el deporte. Entonces le pueden decir al dirigente, ¿sabes qué? Este gallo mejor... Abreémoslo, ¿para qué lo vamos a mandar? No, que tenga una sesión de media hora con su psicólogo. Y la va a tener seguramente. Sí, sí, sí. Pero, a ver... Una vez que... Tú puedes tener una sesión con un psicólogo telemáticamente, pero cuando tú decís, ¿sabes qué? ¿Cuán importante es que esté el psicólogo... Al lado tuyo. ¿Cuánto? No, en la previa. Cuando va en el auto, cuando va en la micro, cuando va en el bus, en el bus al estadio. Porque van pasando cosas. Sí, sí, sí. Si yo tengo un psicólogo deportivo hoy día, a las nueve de la mañana y compito a las seis de la tarde, el psicólogo me dice, oye, ya no, quédate tranquilo, acuérdate de visualizar esta cuestión, acuérdate de esta otra cosa, y trabajamos esto, y estáis fuerte. Pero entre las nueve y las seis de la tarde, es la vida entera. Sí, sí. Es la vida entera para un deportivo. Pasan muchas cosas en la cabeza. Un deportista es la vida entera. O sea, yo... Y hay gente que no ha sido deportista, pero yo le digo, cuando ustedes tienen una presentación importante, o una prueba importante, a las ocho de la tarde, y te levantás en la mañana... El día entero. El día entero. Y no avanzas. Y la guata, y los nervios. Y no te cae una gota de comida, o no puede... Sí. ¿Cuánto más podría... Insisto, lo más seguro es que los chilenos no tengan ni una medalla, y el psicólogo deportivo no va a ser ganar la medalla. Pero sí que compitan mejor. Sí, a mí me parece que esto no es de ahora tampoco, ¿ah? Uno ha visto situaciones y casos en federaciones que en algún momento estuvieron en crisis, donde tú veías que los deportistas estaban varados tres, cinco días en un aeropuerto, porque no se había hecho el tema de la conexión, o el viático era un jugo... Es la orgánica completa. Es la orgánica... O sea, a Santiago Fort... No le mandaron las garrochas. Las garrochas. Entonces, yo no sé si todas las federaciones funcionaran así, o el COCH tiene esto como política. Y Santiago Fort queda fuera por ranking. Por el ranking, que no pudo. Claro. Y no sabemos, es un contrafactual. Pero esa competencia que no pudo competir porque no tenía sus garrochas... Hubiera dado los puntos. Hubiera ganado los puntos para el ranking. Lo que me preocupa a mí, que hoy es el psicólogo, y pasado mañana puede ser el preparador físico. Y siempre va a estar el dirigente. El dirigente va a estar siempre. Y ojo que ha ocurrido, flaco. Ha ocurrido. Entonces uno ve el sacrificio de los deportistas, individual, familiar. Acá, Rodrigo, en el Metrópolis PM, cuántos deportistas ha pasado por esta mesa que... El caso de Hugo Catrileo, que tuvo que vender celulares o planes de cualquier cosa para llegar hoy día a donde está. Porque en ningún momento se te ha acercado una marca. Entonces, Catrileo... Hugo Catrileo estuvo con nosotros en el Metrópolis segundo tiempo. ¿Te acuerdas que estuvo acá? Cuando estaba a punto de viajar a México para hacer la última etapa de su preparación de cara a los Juegos Olímpicos, porque ya tenía prácticamente asegurado el cupo. Sí. Y el pasaje a México se lo pagó él con su plata. ¿Y cómo él vende, trabaja en algo aparte? Tiene... A ver. Aspiciadores. Tiene un aspiciador de ropa deportiva, pero no sé si además de la ropa, le paga el contrato con plata, además. Pero ahí él nos contó que el pasaje de él y de su entrenador lo había pagado él con su plata, de su bolsillo. O sea, imagínate, tienen que poner plata en su bolsillo. Para tener un auspiciador, un sponsor bueno, tenés que matarte entrenando y compitiendo y obteniendo buenos resultados en las mismas becas, prodar que te da el gobierno, a veces te las quitan porque en vez de estar entre los tres primeros, tuviste cuarto. Bueno, a mí me parece lamentable, triste, la priorización del Comité Olímpico de dejar fuera a los psicólogos. Entiendo, entiendo que no es un psicólogo porque son muchos deportistas de distintas disciplinas y deben ser varios los psicólogos deportivos que atienden a estos 44 deportistas que están en la delegación. Pero me encantaría, me encantaría. Lo que me gustaría es ver el presupuesto de toda la gente que viaja. Ya, los de 44 deportistas, número uno. Check. El presidente del Comité Olímpico, el vicepresidente del Comité Olímpico, el gerente general del Comité Olímpico, tres, check. Entrenadores, también. Y de ahí, de ahí para abajo. Escarbar. Es como cuando... A ver quién va. Es cuando tú, ¿sabes qué? Estás haciendo la lista para una fiesta o para los matrimonios. El cotillón que hay al lado. No, no, no. No, este gallo, ¿sabes qué? Puta, este gallo sí era amigo mío, pero era amigo en el colegio y este otro gallo era amigo ahora. ¿Cómo priorizas? ¿A quién ponís de entrada y a quién ponís después de las 12? Me encantaría decir, ¿sabes qué? Tengo 100 cupos. Sí. Da lo mismo. O 70 cupos. Los primeros 44 son los deportistas, esos tienen que ir porque si no van eso no puede ir nadie. Después, los entrenadores y los deportistas son, ¿sabes qué? Son 7. Después, dirigentes que tienen que ir sí o sí. Sí, 3 o 4. 5. En una de esas nos dicen que son 10. Bueno. No lo sé. Bueno, ¿quiénes son esos 10? ¿Y cómo están? ¿Por qué va este? Ah, oye, no sabés que está el del remo. Sí, no sabés que... Bueno, y de ahí es más ver y priorizar qué gente tiene que ir. Ya tenemos el contacto con el CDO, con el gran Yerco Ávila. Básquetbol, tenis, automovilismo, volei, atletismo y todos los deportes multidisciplinarios están en el Polideportivo del CDO en Metrópolis. Dos días de ausencia. Ah, estábamos preocupados. Sí, la verdad yo... ¿Estaba con licencia? No sabemos. Yerco Ávila, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un placer de saludarlos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a esta hora de la tarde. ¿Me escuchan bien, cierto? Todo muy bien. Sí, a ver, no era una licencia, ¿no? Sino que motivos ahí laborales que me impidieron estar durante este inicio de semana, pero aquí estamos. Aquí estamos con esta mitad de semanita, siempre palpitando los Juegos Olímpicos de París 2024 y también con grandes noticias en el Polideportivo. Si les parece, comenzamos con el deporte blanco, con el tenis y con Alejandro Tavilo que superó de buena manera su estreno en Wimbledon. El tercer gran slam de la temporada que se desarrolla en Pasto después de imponerse al tenista local, el británico Daniel Evans, sesenta del ranking ATP, en un partido que se dividió en dos. Recordemos que el día de ayer se estaba desarrollando y por las condiciones de la cancha y de la luz tuvo que verse suspendido en el segundo set y que hoy Tavilo termine la tarea y si me permiten, con bastante categoría, seis a dos, siete a cinco y seis a tres. Los parciales a favor del chileno que en Pasto está mostrando un nivel la verdad que bastante interesante. Ahora, en segunda ronda... Vierko, no, sí, vi el partido, vi el partido no completo, pero le ganó de muy buena forma a un jugador local, un jugador que juega muy bien en Pasto. Estaba un poquito lesionado de la rodilla, diría yo, Evans, pero fue muy superior Tavilo, ni un minuto se vio amagado su superioridad y yo creo que con mucha fuerza, con mucha prestancia, se va a enfrentar ahora a su nuevo rival que va al italiano Coboli. Sí, está bueno porque hay que considerar de que Coboli fue el tenista que lo eliminó en Madrid, en la primera ronda. Así que una especie de revancha ahí si se quiere para Alejandro Tavilo en otra superficie, por supuesto. Madrid era arcilla y esto es el Pasto de Wimbledon. Vamos a estar atentos a qué pasa respecto a Alejandro Tavilo que va a enfrentar a este tenista italiano el día de mañana y según reviso, aún con horario por definir. Así que seguramente mañana vamos a estar ahí actualizando. No está definido el horario del partido contra el italiano Coboli que es número 48 de la ATP que tiene 22 años. Así es, una de las cartas jóvenes y fuertes de esta camada de tenistas italianos que ha marcado bastante la pauta durante las últimas temporadas. Los invito, muchachos, a que nos vayamos al hockey y césped porque tenemos información importante respecto a las elecciones juveniles que se van a estar desempeñando en un Panamericano de la disciplina junior, es decir, categoría sub-21 y esto se va a estar compitiendo en Surrey Canadá. Hoy comienza este Panamericano tanto en la rama masculina como femenina y que es muy, muy importante porque entrega cuatro cupos para el mundial en el torneo femenino y tres para lo propio en el torneo masculino. Este es el fixture del equipo nacional, al menos las diablas junior que van a debutar durante esta jornada a las 21 horas ante Canadá. La selección local, la verdad que es un desafío importante para este equipo chileno de las diablas junior. ¿Qué pasa con el equipo masculino que también debuta durante esta jornada de día miércoles a las 7 de la tarde ante Estados Unidos? Otro rival directo para la selección chilena que es comandada por Matías Amoroso, el entrenador de este equipo chileno masculino. De hecho, los invito a escuchar al propio Matías Amoroso que de esta manera palpita el estreno en este Panamericano y también realiza un análisis del presente del equipo chileno rumbo a este Panamericano de la categoría. Efectivamente, el objetivo está claro, es estar entre los tres primeros y clasificar al mundial de India y la estructura del equipo se mantiene, hay 14 jugadores que se repiten de lo que fue el mundial y hemos encontrado nuevas posiciones para algunos que nos da una dinámica distinta de juego y por las características también de los jugadores la forma de jugar también hemos tenido que encontrar caminos nuevos. Así que nada, estamos contentos con lo que se ha hecho y ahora tratar de hacerlo lo mejor posible. La verdad es que el grupo en su gran mayoría ya ha vivido lo que es una cita panamericana y un mundial. Por lo tanto, creo que la realidad es que han tomado con mucha seriedad el proceso desde lo que es Santiago hasta los días previos acá ese pequeño torneo que jugamos nos ha permitido consolidar una estructura del equipo y ir teniendo esa identidad como equipo también. Así que la motivación va sola porque la verdad los chicos tienen unas ganas enormes de hacer un gran papel. muy bien me parece a mí que la Federación de Hockey siempre lo repito está trabajando muy bien y ojalá que estos jóvenes puedan seguir avanzando y seguir progresando para para la tranquilidad del del hockey chileno. Sí, claro, sobre todo pensando en el futuro que vayan tomando este rodaje internacional y qué mejor vitrina qué mejor contexto que este panamericano que entrega tres y cuatro plazas para la rama femenina y masculina respectivamente para la cita mundialista de la categoría sub-21. Los invito ahora a escuchar parte de lo que es el presente también de un atleta que va a debutar en los próximos Juegos Olímpicos París 20-24 nos referimos a Ivana Gallardo la lanzadora de la bala la campeona sudamericana múltiple récord nacional que va a estar por primera vez por primera vez disputando una cita de los cinco anillos esto que lo logra después de su buena posición en el ranking mundial y que de esta manera va a ser la representante chilena en el equipo de lanzadores que es bastante potente el equipo chileno con Claudio Romero con este elenco también de los martilleros con Gabriel Kerr y Humberto Mancilla y va a estar la chilena Ivana Gallardo tuvimos la posibilidad de conversar de manera exclusiva con la chilena que de esta manera palpita y nos cuenta sus sensaciones rumbo a París 20-24 escuchemos con mucha emoción la verdad mucha muchísima la verdad es que yo no sé si lo puedo explicar cuánto me emociona un poco lo he dicho varias veces era mi sueño era algo que persiguí de muy chica yo creo que no sé si se dimensiona lo que significa estar parado en unos Juegos Olímpicos no es algo que todo el mundo logra yo desde muy chica me lo plantee y obviamente si hubieron dudas en el camino de bueno si llego o no llego vi a letras muy exitosos no lograrlo entonces lloros que sí entonces obviamente que estoy muy emocionada muy feliz lo intenté para Tokio no lo logré estuve al lado y nada entonces al final uno con estas cosas uno dice bueno todo esfuerzo vale la pena de hecho hay un tema muy lindo que me pasó hace un par de semanas que justamente lo que te comentaba recién que al final uno apuesta en la vida deportiva por ir a unos Juegos Olímpicos no sabes si eso va a pasar o no va a pasar me encantan este tipo de declaraciones la motivación la emoción el trabajo que hay detrás y bueno todo justo antes que entraras tú Jerko estábamos hablando del equipo multidisciplinario y no tengo ninguna duda que Ivana también ha trabajado con un psicólogo deportivo y bueno me parece que que no lo acompañen es un error sigamos con el con el terminemos con el el despacho del día de hoy Jerko con la nueva gira de la roja femenina de básquet sí importante lo que está pasando con el equipo chileno femenino de la naranja ¿no? el equipo adulto que confirma que va a realizar una nueva gira internacional preparatoria con miras al sudamericano que se va a estar disputando nuestro país en el gimnasio de deportes colectivos del parque estadio nacional a partir del 31 de agosto entonces este equipo de Cristian Santander que confirma que se va a Buenos Aires para jugar una seguidilla de partidos con clubes locales de Argentina para estar 100% preparados con miras a esta cita subcontinental que recordemos ya se realizó el sorteo de los grupos Chile que está en el grupo A con Bolivia Brasil Uruguay y Argentina en el papel bien complicado ¿no? bien complicado el grupo de Chile pero esta generación de jugadores que ha ido sumando experiencias tuvo los Juegos Panamericanos y que ahora está comandada por un nuevo proceso ¿no? de Cristian Santander que va a estar debutando en competiciones internacionales de manera oficial también vamos a estar ahí siguiendo la pista la huella de la selección chilena de básquetbol femenino y antes de cerrar el el despacho ¿no? muchachos yo coincido con la mirada de ustedes importante lo que está pasando con el Team Chile ya se redactó una carta según entiendo para poder ver si se puede revertir esta situación que por ahora no hay nada oficial es un trascendido pero bueno vamos a estar reporteando qué está pasando respecto a la inclusión de los psicólogos deportivos en las delegaciones nacionales que por supuesto es muy pero muy importante son personas son agentes profesionales que están trabajando codo a codo con los deportistas en el CAR los ven prácticamente todos los días y que no estén en la cita de los cinco anillos sin duda de que es una mancha negra para ellos para su desempeño ahí seguramente vamos a estar ahí reuniendo información para dárselas de manera más responsable y acabada seguramente en contactos posteriores cuando nos estemos reencontrando durante la semana Yerco Ávila muchas gracias por el completo informe y por tu profunda opinión acerca de la presencia de los psicólogos deportivos en la en la delegación de Chile en los en París 2024 Muchachos que tengan una excelente jornada chau chau Ahí estaba Yerco Avila periodista del CDO que nos trajo hoy el polideportivo vamos a una pausa en Metrópolis pero antes nos despedimos de la gente del CDO que nos acompaña durante la primera hora de programa vamos